No es miedo Si me tiemblan doy las piernas No es por miedo Es más bien porque este amor No tiene freno Y se intuye el huracán Lo veo venir Que yo soy viento Y tú la furia de las olas Ya lo ves lo que provoca El corazón de ti a mí Tú y yo haciendo el amor Descolgando la luna Superhéroes en el arte de vivir Ay amor Ay mi luna Porque te quiero Te quiero Te quiero Fuego Fuego Es tu cuerpo Mezcla pólvora con fuego El que arrasa Madrugadas Desde enero Hoy se intuye El huracán Lo veo Que yo soy viento Descolgando la luna Superhéroes en el arte de vivir Ay amor Ay mi luna Porque te quiero Te quiero Te quiero Ese incendio Y yo en la chispa Que te toca Ya lo ves lo que provoca El corazón A ti y a mí Y yo haciendo el amor Descolgando la luna Superhéroes en el arte de vivir Ay amor Ay mi luna Porque te quiero Te quiero Te quiero Yeah Te quiero Gracias por ver el video.